Música Es una historia leal, le pasó al amigo de un amigo Ay, cuanta carne y yo sin yenta Yo venía desde Japón, enganchado en un camión Se tiró la migración y me afió de un percozón Y un policía saltó de Lambón Comandante, monte este pedazo de carbón Agarlar de una vez y me metían en la prisión Allá adentro, me salió un manganzón Ese manganzón, me dio un tabanón y me dijo Moreno, pásame ese jabón Llévasse mi jabón Llévasse mi jabón Llévasse mi jabón Ay, 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 llévasse mi jabón ¿Por qué que tú me dices, Mati, sí? More ¿Por qué que tú me dices, Mati, sí? More ¿Por qué que tú me dices, Mati, sí? Será porque yo vendo la paleta o porque vendo los maní Dios mío, esto es una sosobla Yo lo hice de gratis y en Haití esto se cobra Moreno, dime ¿Qué te cayeron cinco pesos? Ay, cógelo tú, yo no voy a hacer nada con eso Este tipo cree que yo soy un paligüalle Que soy una paloma que no ha cogido la calle La primera vez sin querer yo me abajé Pero ¿qué sabía yo? ¿Qué era para coqué? Estaba yo en el baño, no estaba no bañando Yo quitado de puya y él me estaba ubicando Y sin querer pues que yo me doblé Ay Dios, se cayó el jabón otra vez Ay, la paele, la paele, la paele Ay, la paele, la paele, la paele Ay, la paele, la paele, la paele Dime a ver, Moreno Al pase que me duele Ay, la paele, la paele, la paele Ay, la paele, la paele, la paele Ay, la paele, la paele, la paele ¿Qué es lo que tú dices, negro? Dale pa' allá ¿Por qué es que tú me dices más y sí? More ¿Por qué es que tú me dices más y sí? More ¿Por qué es que tú me dices más y sí? Será porque yo vendo la paleta o porque vendo los maní ¿Por qué es que tú me dices más y sí? More ¿Por qué es que tú me dices más y sí? More ¿Por qué es que tú me dices más y sí? Será porque yo vendo la paleta o porque vendo los maní Ay, yo vine pa' acá a buscarme los míos Y allí vine aquí, me encontré un marío En otros países se enamora con bombones, pero parece que aquí lo hacen con jabones Y ahora la policía dice que quiere soltarme, y aquí nadie me saca, van a tener que matarme Después que estábamos entrando en la confianza, me van a soltar sin los papeles y sin la fianza Rafael, yo vuelvo en la próxima camiona, ay Dios que vive el sexto, que el amor es de cartona ¿Dónde está el amor que nosotros nos prometimos? Ay Dios, las madres y sufrimos Llévasse mi jabón, llévasse mi jabón, llévasse mi jabón, ya, 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 llévasse mi jabón Si viene policía no haganla ni feliz sánchez, hay chanes se bacano porque hay chanes Betty Anche Betty Anche, Betty Anche, si viene policía no haganla ni feliz sánchez Oye dale funda a esa vaina, dale mambo Te puedo decir la gente